La firma coreana presenta una nueva propuesta dentro del segmento A para aquellos que buscan un auto eminentemente urbano para las necesidades del día a día, con un atractivo exterior y un interior moderno y tecnológico y una propulsión totalmente eléctrica. Veamos juntos todos los detalles del nuevo Hyundai Easter 2025. Como vehículo eléctrico subcompacto del segmento A, el nuevo Easter ofrece un diseño único, una autonomía y versatilidad líderes en su segmento y una avanzada tecnología. El atrevido diseño del Easter combina una imagen futurista e innovadora con un interior espacioso en una carrocería subcompacta. Tiene unas dimensiones de 3,82 metros de longitud, 1,61 metros de ancho y 1,57 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,58 metros. Según la marca, el nuevo Easter ofrece una movilidad respetuosa con el medio ambiente, así como una conducción ágil y una conectividad perfecta y, gracias a su diseño compacto, proporciona una mayor eficiencia en comparación con los modelos de mayor tamaño. Basándose en el legado del diseño del concept car Casper, presentado en Corea en 2021, la evolución del estilo del Easter se sustenta en una carrocería y una distancia entre ejes ampliadas para ofrecer más espacio interior y una presencia robusta en carretera. Con sus dimensiones ampliadas, se sitúa directamente entre los coches urbanos subcompactos del segmento A y los modelos compactos del segmento B. Esto ofrece la maniobrabilidad y facilidad de uso que esperan los compradores con una mayor practicidad y flexibilidad gracias a un interior más amplio y una capacidad de maletero mejorada. En comparación con modelos más grandes del segmento superior, las dimensiones compactas del Easter lo hacen ideal para la conducción urbana y aumentan la comodidad a la hora de aparcar. La personalidad del Easter brilla con su firma de luces diurnas LED y los intermitentes, pilotos traseros y sus paragolpes con gráficos de píxeles. Los clientes pueden diferenciar aún más el aspecto del coche con los faros de proyección LED y un exterior bitono con techo negro en contraste. Dependiendo de la especificación, se ofrecerán llantas de acero de 15 pulgadas con tapacubos, de aleación de 15 pulgadas o de aleación de 17 pulgadas. El diseño exterior se caracteriza por su perfil de SUV robusto pero pequeño y sus superficies limpias y lisas, con los robustos guardabarros del coche, un parachoques de alta tecnología de circuito y un atrevido cubre-cárter que realzan los diseños delantero y trasero del nuevo Easter. Las opciones de color incluyen diversos tonos metalizados y mate y algunos colores que estarán disponibles en combinaciones bitono con un techo negro en contraste. En el interior se utilizan materiales sostenibles como el terephthalato de polietileno PET reciclado procedente de botellas y material de biopropileno extraído de la caña de azúcar. El nuevo Easter ofrece tecnología y comodidad mejoradas con un panel digital de 10,25 pulgadas y una pantalla táctil de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas con navegación y una base de carga inalámbrica que forma parte de una consola central compacta diseñada para crear una mayor sensación de amplitud. El tema de los píxeles se repite en el interior con gráficos en el saliente del volante que refuerzan la imagen de vehículo de alta tecnología. También incluye embellecedores personalizables en la parte superior de las puertas para que los propietarios puedan personalizar aún más su vehículo. El interior del Easter ofrece versatilidad y amplitud y los asientos de la primera fila permiten el acceso de un lado a otro sin impedimentos. Todos los asientos son abatibles, incluido el del conductor, para una mayor flexibilidad. También está disponible una opción de asiento delantero corrido y asientos delanteros y volante calefactados, con asientos de la segunda fila que se dividen 50-50 y son deslizantes y reclinables. Todas estas posibilidades de configuración de los asientos consiguen una superficie totalmente plana, perfecta para instalar una colchoneta y descansar al aire libre, o transportar objetos largos con comodidad, disponiendo de un maletero que cuenta con una capacidad inicial de 280 litros que se amplían a 381 litros si abatimos los respaldos de los asientos traseros. Equipado de serie con una batería de 42 kWh, también está disponible con una batería de larga con una autonomía de 49 kilovatios hora. Ambos modelos están propulsados por un único motor, que entrega 71,1 kilovatios 97 caballos en la variante base y 84,5 kilovatios 115 caballos en la Long Range. Ambas versiones ofrecen 147 Nm de par motor, con una velocidad máxima de 140 km o 150 km por hora, según versión. Con una autonomía prevista líder en su segmento de 355 kilómetros WLTP con una sola carga para el modelo de larga distancia, el Inster redefine lo que puede ofrecer un pequeño vehículo eléctrico urbano, proporcionando una flexibilidad impresionante con un consumo de energía estimado de unos 15,3 kilovatios hora a los 100 WLTP. Cuando se utiliza una estación de carga de alta potencia de 120 kilovatios de corriente continua, puede cargarse del 10 al 80% en unos 30 minutos en condiciones óptimas. Además, viene equipado de serie con un cargador de a bordo de 11 kilovatios, con un sistema de calefacción de la batería y una bomba de calor de alta eficiencia. La funcionalidad Vehicle to Load proporciona energía para dispositivos externos, permitiendo la carga bidireccional sin necesidad de equipos adicionales. Esto permite a los clientes utilizar o cargar libremente dispositivos como bicicletas eléctricas, scooters y equipos de camping. El nuevo EV Urbano de Hyundai Hyundai ofrece el paquete tecnológico más completo del segmento, incluyendo un completo sistema avanzado de asistencia al conductor ADAS. El nuevo Hyundai Easter 2025 se lanzará primero en Corea este verano, seguido de Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico a su debido tiempo. Una variante adicional denominada Easter Cross se unirá a la familia en el futuro, con un diseño más robusto y orientado a las actividades al aire libre.